¿Me pueden explicar por qué no hay atención? Señora Francesca, qué bueno verla. ¿Cómo le va? Qué bien se ve. Lo que pasa es que la luz se fue. Y la refrigeradora dejó de funcionar. Y como se imaginará, no pudimos atender. Y tuvimos que cerrar un ratito nomás. ¿Un ratito el día de la inauguración? ¿Por qué no usaron el grupo de electrógeno? ¿Teníamos? ¡Por supuesto! Estamos preparados para esas emergencias. Tú lo sabías, Judas. ¿Qué pasó? Yo no... Paco, el que sabe. ¡Judas! ¿Se dan cuenta del dinero que estamos perdiendo? ¡Estoy harta de los incompetentes! ¡Estás despedido! ¡No! Yo soy la única culpable de todo esto. Linda, no vale la pena que te sacrifijes por un subalterno que no da la talla. Maté a un comensal con mi salchipapa. ¿Qué? ¿Y? ¿Conseguiste chamba? Lo único que quiero es tirarme en el sofá y hacerme un ovillo. Te acompaño. Mejor me voy a hacer un ovillo en el cuarto. No, escucha. Ven, ven. Siéntate, siéntate. He conseguido algo que te puede interesar. ¿En serio? ¿De qué se trata? Es en el rubro de transportes. Ay, Tito, si es de administración o de contabilidad, yo me puedo defender. Sí, sí. Tiene algo que ver con la contabilidad. La chamba es de datera. ¿Datera? ¡Cinco, tres, dos! ¡Planchado, planchado! ¡Cuatro, tres, uno! ¡Correteo, correteo! ¡Ay, avienta bien, pues! ¿Pretendes que yo haga eso? Sí, es relajado y no necesitas experiencia. Tito, te agradezco muchísimo, pero la verdad es que no me he pasado cinco años de mi vida estudiando una carrera para terminar de datera. No es para mí. Yo sé, Lorena, por supuesto. Es algo temporal, solo hasta que consigas algo mejor. Ay, Dios mío, cómo estaré desesperada que ya hasta lo estoy considerando. ¡Esa es la actitud! ¿De desesperada? No, de madre luchadora. Vamos, vamos. La familia dijo que la salchipapa estaba hecha con demasiada grasa, pero a las papitas siempre lo frió así. Y también el jodoxito dice que tenía otro color. Yo lo preparé, yo soy un asesino. ¿Qué? ¿No me avisaron inmediatamente? Estamos esperando que venga la policía o el juez. Aquí no ha habido ningún crimen. Ustedes no han hecho nada. Ese señor pudo haberse muerto por cualquier otra causa. Necesitamos localizar a la familia. Tienen sus datos. ¿Sus datos? ¿Sus datos? ¿Datos? No, no, no. ¿Los dejaron ir? ¿Así nomás? ¿Sin siquiera preguntarle su nombre? Es que se llevaron rapidito al finadito. Y ya se fueron nomás. No, 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 eso no puede ser. No pueden levantar un cuerpo sin un fiscal. Ay, Dios mío, esto va a ser un escándalo. Voy a llamar a Ronald. Ay, Dios. ¿En qué podemos ayudarla? En largarse sus casas. Acá solo estorban. No, 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 no. ¡Francesca! ¿Qué haces aquí? Judas llamó a Cristóbal y Cristóbal me contó la tragedia. ¿Lograron encontrar a la familia? En esas estamos. Ronald está en camino. Si esto llega a los medios va a ser un desastre. Tenemos que encontrar una solución rápidamente. ¿Tenemos? Bueno, este restaurante podrá llevar tu nombre, pero fui yo quien le dio vida. Además, un escándalo de este tipo puede afectar a la corporación. Odio darte la razón. ¿Qué tienes en mente? Lo primero, ubicar a la familia y tratar de llegar a un acuerdo con ellos. Ya deben haber sentado la denuncia. Ni siquiera sabemos quiénes son. Voy a revisar las cámaras de seguridad del estacionamiento para ver las placas y así llegar a ellos. Buena idea. Gracias. Resolveremos esto de la mejor manera. Tú tranquila, anda a descansar a la casa. No sé qué hacer, Ronald. Está bien, manténme informada, por favor. Todavía no viene Diego, no sé nada. Aquí está. Después te llamo. Fran, logré contactar con los familiares. Felizmente el comensal no murió. Pero si un médico lo revisó. Bueno, parece que estuvo clínicamente muerto por unos minutos, pero después se recuperó. Gracias a Dios. Lo mejor de todo es que logré convencerlos de que no presenten ninguna denuncia. ¿Cuánto te digo? ¿Cuánto me debes, Frank? Por favor, me insultas. Ese restaurante es como un hijo para mí. Además, no necesito el dinero. Lo que sí te voy a sugerir es que dejes de jugar a la cocinita. Esta última semana has estado cambiando mucho de manos y lo único que has logrado es que todo se venga en picada. La gastronomía es una ciencia inexacta y tú te estás fijando mucho en los números, en las cifras. Mejor dicho, es un arte sutil. Lo que tú necesitas es una persona que sepa de gastronomía, pero que además maneje el negocio. No esos mediocres de medio pelo. La verdad, ya tengo a alguien en mente. Ay, no. Mientras no me digas que es Virgilio o Gastón. Eres tú, Diego. Frank, ¿me estás proponiendo eso en serio? Sí. Y antes de que empieces a regodearte y burlarte, te advierto que no estoy para bromas. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa es que me agarras de sorpresa. Jamás se me ocurrió que me propondrías esto. Bueno, no tengo ninguna consideración contigo. Que quede bien claro. Unirme a ti fue el peor error que cometí en mi vida. Bonita forma de convencerme. Pero reconozco tus valores y tu capacidad. Así que sé que tú podrás levantar el Francescas. Bueno, recuperar la reputación de un restaurante no es una cosa fácil. No, bueno, tienes todo mi apoyo. Tendría que tener poder de decisión y autoridad absoluta. Lo tendrás. Bueno, si es así, voy a hablar con Alesia para que sea mi brazo derecho. Bueno, los ayudaré en todo lo que necesiten. Gracias, Frank. Mantengamos una cordialidad laboral. Es lo mejor. Recuperé lo que era mío. Francesca misma me lo pidió. Ay, excelente. ¿Cómo debe haberle dolido a esa mujercita altanera? Dar su brazo a torcer. Lamento tener que dejar este puesto en la corporación. Pero puedo ayudarte a conseguir un reemplazo. Ay, no, hijo. No es necesario. Tu puesto era inventado. ¿Cómo? Pero si hasta tenía mi cartelito y mi dirección de correo. Bueno, como sea, ahora vuelves a lo tuyo. Me retiro porque tengo un compromiso. Seguro con tu buitre carroñero ese. Ay, Diego, por favor. No, no me vengas con esos dramas de hijitos celosos, ¿sí? Yo sé lo que hago. Eso es lo peor. Porque tú sabes que solo quiere tu dinero. Que todo es falso en él. Mejor ocúpate de tu vida, ¿sí? Porque con eso ya tienes suficiente. Y déjame vivir la mía. Chao. ¿Aló? No, no, me he olvidado. Ya voy para allá. A ver. Ahí está. Muchas gracias, señor Montalván. Un verdadero placer hacer negocios con usted. Ah, pero no se olvide, ¿ah? También hacemos espectáculos para fiestas, shows infantiles, sí, conciertos de mariachis, de todo. Ya bien, lo tendré en cuenta. Más bien, antes de irse, ¿podría enseñar una última vez cómo lo hizo? ¿Otra vez? Sí, la última, por favor. Ay, qué buenazo. Yo me lo hubiera querido. Se regresó. No, 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 no ¡Gracias!